Capítulo 4, es un capítulo que nos trae mucha enseñanza, mis hermanos. El libro de Daniel yo me lo he leído muchas veces porque es un libro que realmente tiene profecías ya cumplidas y otras no cumplidas. El libro de Daniel ha sido atacado porque piensan que Daniel realmente no escribió este libro, sino que lo escribieron como en el año 200 antes de que Cristo naciera. Y recopilaron todo lo que pasó con Grecia y de acuerdo a todo lo que Daniel profetizaba con respecto a Alejandro Magno y la división de su reino, Antioquio Epífanes. Pero el punto es de que Daniel habla de una profecía de doble referencia y esto es lo que muchos no entienden. Que solamente se quedan en una parte del libro y aunque lo interpreten bien, no aceptan lo otro. Una profecía de doble referencia es, por ejemplo, cuando él habla de Antioquio Epífanes que va a perseguir a los judíos y va a traer abominación al templo. Y luego, pues, habla de la manera en que los judíos sufren. Pero no se queda solamente con Antioquio Epífanes. Se va más allá. Se va hasta Apocalipsis. Por eso es que Dios en su sabiduría le mostró a Juan el futuro que al mismo tiempo está conectado con Daniel. Entonces, lo que está en Apocalipsis a partir del capítulo 4 todavía no se ha cumplido. Entonces, Daniel y Apocalipsis están ligados con respecto a las profecías. Así que Daniel tiene profecías de doble referencia. En Apocalipsis aparece el anticristo. Cuando Antioquio Epífanes en verdad es un tipo de el anticristo. Un tipo es un hecho o una cosa, un objeto que representa un hecho, una cosa, un objeto en el porvenir. Se conoce también como una sombra. La persona, pues, puede estar frente a la luz y su sombra proyectarse a la pared. Pero nosotros estamos viendo la sombra y no estamos viendo la persona. Y al rato, pues, sale la persona. Entonces, lo que se está viendo como sombra es el tipo, es la sombra que aparece en el Antiguo Testamento. Pero cuando sale la persona es el antitipo y ya no se ve la sombra. Ya no hay necesidad de ver la sombra porque se está viendo directamente a la persona. Entonces, muchos críticos se quedan solamente en las partes de Daniel que se han cumplido, pero no le dan la doble referencia. Y Jesucristo lo dijo en Mateo 24. Mencionó de cómo los judíos iban a estar huyendo, cómo Jerusalén iba a ser destruida, o sea, el templo. Y habló y dijo, pues, acuérdense de la abominación desoladora de la cual habló Daniel. Jesús lo menciona, acuérdense. Pero Jesús no se queda solamente allí de la destrucción del templo, sino que se va más allá porque lo que él está hablando en Mateo capítulo 24 está conectado, corre paralelamente con Apocalipsis capítulo 6. Si usted ve todo lo que pasa cuando salen los jinetes en esos caballos, en Mateo 24 está también la misma situación. Y ahí es donde muchos de ellos fallan. Y son preteristas. Quiere decir que el libro de Daniel ya es un asunto del pasado. Pero ¿cómo el libro de Daniel va a ser un asunto del pasado cuando hay una roca, una piedra que todavía no ha aparecido para destruir los reinos de esta tierra? ¿Cómo el libro de Daniel es algo del pasado cuando hay 70 semanas y falta una semana todavía que se debe de cumplir? Pero los preteristas dicen que esa semana ya se cumplió. En otras palabras, las 70 semanas, los 490 años ya se cumplieron y no hay nada pendiente. Ahí es donde ellos fallan. porque el libro de Daniel dice claramente le dice Dios a Daniel al final dice sella las palabras de este libro porque estas palabras son para el tiempo del fin. Daniel 12.9 dice Él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin y todavía el tiempo del fin no ha llegado. No se ha cumplido lo que está en Daniel capítulo 12 versículo 1 donde se habla de una resurrección literal en aquel tiempo se levantará Miguel por eso porque dice y viene en su capítulo 12 hablando de que el arcángel Miguel y el dragón tienen una pelea allá en los aires y Miguel vence y es tirado a la tierra el diablo la serpiente antigua el dragón y dice hay de los moradores de la tierra porque el diablo sabe que tiene poco tiempo y ha venido con ira contra ellos ahora dicen aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo oiga bien cuál es el pueblo de Daniel los israelitas ahí no hay gentiles hermano ahí no está la iglesia incluida yo no sé porque muchos predicadores meten la iglesia cuando realmente es el pueblo de Daniel y será tiempo de angustia está hablando de la gran tribulación Apocalipsis capítulo 12 eso no se ha cumplido o que el libro de Daniel se escribió doscientos años antes que Cristo naciera no este libro se cumplió se escribió en los quinientos cuatrocientos antes de que Cristo naciera y ninguna de esta profecía se había cumplido nada se había cumplido excepto las locales con Nabucodonosor luego dice será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces eso no ha pasado el mundo ha sufrido ha tenido tribulaciones esta pandemia trajo pero esto no es de compararse a lo que va a haber en la tribulación en los últimos siete años cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo van a haber doce mil sellados de cada tribu esto no se ha cumplido todos los que se hayan escritos en el libro en otras palabras aquellos que permanecen fieles a Dios y sigue diciendo y luego dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados que quiere decir esto van a ser resucitados eso se se cumple cuando cuando Cristo baja sucede la guerra del Armagedón y luego empieza su reinado mil años y todos los que murieron en la gran tribulación y aún en el antiguo testamento los fieles van a resucitar para entrar con Cristo al reino milenial la iglesia ya está resucitada siete años antes ya está con un cuerpo glorificado eso es para los gentiles porque la iglesia se conviene de judíos y gentiles pero dice que unos van a serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua esto no ha sucedido Jesucristo mismo dice en San Juan que los que están en los sepulcros oirán su voz y los y unos van a ser levantados resucitados para vida eterna y otros para condenación eterna esto no se ha cumplido así muchas cosas Daniel se han cumplido pero incluimos acá y aceptamos que hay profecías de doble referencia y esto es un ejemplo también con Jonás no es solamente no se está hablando solamente de Jonás se está hablando de algo que va a suceder en el futuro con otro personaje que iba a estar en el corazón de la tierra tres días y tres noches así como lo estuvo Jonás en el vientre del gran pez para los judíos vivir tres horas en un día lo cuenta como una un día completo por eso cuando los estudiosos suman los años de los reyes que dice que reinó tantos años y que reinó tantos años es porque en ese año si fueron los primeros días de ese año también lo cuentan lo incluyen en su total totalidad así que Jesucristo fue sepultado el día viernes por la tarde el día viernes entonces hay que decir que ya se cuenta el día completo viene el día sábado está completo el domingo por la mañana resucita y resucitó a las cuatro o cinco ya era domingo ya ya se cuenta el día se cuenta el día si nosotros hacemos bien la calculación vemos que de las seis de la tarde del jueves a las seis de la tarde del viernes es el primer día y Jesús fue sepultado antes de las seis y luego de las seis de la tarde del viernes a las seis de la tarde del sábado es el segundo día y de las seis de la tarde del sábado a las seis de la tarde del domingo es el tercer día no necesariamente tenía que estar 24 horas allí eso es lo que muchos no entienden por eso hay gran polémica que Jesús murió el jueves nosotros dicen no fue el miércoles quieren contar los 24 horas del día completitos cabal la vida está llena de simbología entonces Daniel hermano es un libro atacado porque realmente está hablando de lo que viene para el futuro con el pueblo de Israel aquí solamente se habla del pueblo de Israel un predicador que predica sobre Daniel realmente no tiene que incluir la iglesia puede ser una referencia a la iglesia o sacar algunos beneficios pero la iglesia no está incluida dice para tu pueblo por eso es que en las 70 semanas le dice Dios a Daniel para tu pueblo para tu pueblo o no que la iglesia va a ser perseguida no es tu pueblo Daniel el que va a ser perseguido el anticristo va a pasar por al lado de un chapín ni caso le va a hacer en la tribulación va a perseguir solamente a los israelitas a ellos porque las 7 semanas son para el pueblo de Dios solamente exclusivamente para el pueblo de Dios la iglesia ya se fue ya Dios ya no está tratando con la iglesia en los últimos 7 años ya estamos en la boda del cordero entonces tenemos acá mi hermano en el libro de Daniel capítulo 4 un hombre que sobresale porque es rey es poderoso tiene dominio sobre muchas naciones destruyó el templo de Jerusalén llevó cautivos a muchos y dominó muchos reyes tenía una de las ciudades que era considerada una de las 7 maravillas del mundo se dice con jardines colgantes y quien no temía a este Nabucodonosor Dios mismo lo lo señala como un rey poderoso un rey fuerte pero Dios aquí en el libro de Daniel quiere demostrarle a Babilonia y se mete con Babilonia porque realmente Babilonia tiene cautivo a su pueblo por eso está allí Dios metiéndose en la historia de Babilonia y Babilonia es la cuna realmente de los demonios de ahí sale todo lo malo lo que es astrología hechicería y cuanta cosa hermano de ahí salió todo por eso por eso en Apocalipsis le llama a la gran ramera Babilonia porque ha traído religiones malignas lo que es la idolatría todo viene de ahí pensamos que ahí empezó la torre de Babel ahí fue donde Dios confundió la lengua de todos ahí aparece Nimrod el gran cazador a quien todos adoraban luego muere y se encarna en Tamuz y a Tamuz lo destruye o lo mata un animal en el campo y resucita o sea todo esto pues es una anticipación de Satanás porque eso iba a pasar con Jesús hay signos que aparecen en el Nuevo Testamento que ya los usaba Babilonia Babilonia creía en la Trinidad por eso a nosotros nos atacan porque creemos en la Trinidad el cero en Babilonia significaba nacimiento por eso hubo alguien que nació allá y le pusieron por nombre Zorobabel Zorobabel nacido en Babilonia era uno de los líderes que trajeron al pueblo a los judíos de regreso y Babilonia tiene tiene el símbolo de la paloma tiene el símbolo del ojo y aún del triángulo pero es un adelanto satánico a lo que tenía que venir por eso cuando Cristo se bautizó que apareció sobre él una paloma quien dijo desde el cielo este mi hijo amado en quien tengo complacencia el padre y quien era el que se estaba bautizando el hijo por eso es que él dice y de predicar el evangelio a toda criatura el que creer y fuera bautizado será salvo bautizándolo dice después en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo porque los tres están presentes se meten con el que se está bautizando y esto es muy esencial para que nosotros podamos entender de que la trinidad la hemos visto es imitada hasta por satanás en apocalipsis está el dragón está la bestia y está el falso profeta imitando al padre al hijo y al espíritu santo entonces Nabucodonosor pertenece a esta ciudad de Babilonia a la tierra de los caldeos notemos nosotros que de aquí sacó Dios a Abraham de Ur de los caldeos Babilonia de aquí lo sacó para llevárselo a la tierra de Canaán porque iba a ser con él un pacto de fe todo lo que es en relación con Abraham es de fe y esto es lo que están utilizando estos varones hebreos acá pura fe porque no se llevaron ninguna estatua ni se hincan ante ninguna imagen ellos viven por pura fe ellos están viendo a Dios con su espíritu como estamos nosotros aquí reunidos aquí no hay ninguna imagen para que nosotros vengamos y nos hinquemos estamos por pura fe porque el justo por la fe vivirá esto es importante que nosotros lo sepamos nosotros sabíamos muy bien quién era Daniel Sadrach Mesach y Abednego los respetaba porque él decía que ellos tenían el espíritu de los dioses pero de los dioses de él Babilonia tenía la peculiaridad de aceptar cualquier Dios cualquier Dios no era una nación celosa como otras que no, no aquí no permitas pensemos en Atenas que se le abrió la puerta del apóstol Pablo porque fue a donde estaban los altares ahí tenían muchos dioses pero había un altar donde no había ningún Dios ninguna estatua había pero había una inscripción ¿cómo decía la inscripción ahí? al Dios no conocido y dijo Pablo pues a este les traigo al que ustedes no conocen pero ahora lo van a conocer y les presentó al Cristo resucitado y como los griegos no querían en la resurrección y ahí venían con eso tienen los seduceos que tampoco querían en la resurrección en los espíritus ni en los ángeles ellos muchos de ellos dijeron bueno ahí te oímos después dice la Biblia que cuando les habló de la resurrección dieron la media vuelta y dijo ahí te oímos después pero dice que muchos creyeron muchos así que Nabucodonosor hermano estaba en una nación donde aceptaban muchos dioses no rechazaban a ningún Dios con lo que está pasando ahora con el sincretismo sabe lo que es sincretismo es la unión de todas las religiones y es el evangelio de la liberación que está predicando es lo que usted puede ver en pare de sufrir ahí incluyen todo brujería hechicería evangelio iglesia católica iglesia evangélica testigo de jehová ahí hay una ensalada de todo usted eso se llama sincretismo terrible eso ahora ve usted algo que antes cuando iban los reyes a conquistar una nación ellos querían darle a su Dios la mejor ofrenda la ofrenda de honor y cuál era la ofrenda de honor ir al templo y tomar todos los utensilios de ese templo tomar todo lo sagrado del templo no destruirlo sino llevárselo y ponerlo en el templo de sus dioses para darle entender a su Dios de que ellos le dieron a él el honor y la gloria en la guerra y vencieron por eso no conocía todos los utensilios del templo pero esos utensilios hermano los agarró Belsasar y por usarlos apareció una mano escribiendo en la pared que cuya escritura decía mene mene tequeru parsín pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto que tremendo eso así que no era fácil vivir en Babilonia hermano se levantaban estatuas habían muchos magos muchos adivinos estaba una escuela de aquellos que venían y se entregaban que le llamaban los iniciados no era asunto solamente de que alguien iba a ser hechicero o astrólogo no no se metían a un estudio profundo de diferentes niveles y como debuconosor vio que Daniel tenía mucha sabiduría y no había nada escondido para él lo puso como jefe de ellos imagínense usted que tremendo lo puso como jefe de ellos pero Daniel no era uno de ellos Daniel pertenecía a Dios por eso su nombre Daniel dan que es el juicio y el que es el Dios Daniel o sea Dios es el juez Dios es el juez así que eso significa pero al poner el Belsasar quiere decir uno que ayuda a Belti el protector de Belti uno de los dioses de Nabucodonosor estas historias son hermosas porque usted puede aprender muchas cosas que hoy mismo están resucitando y han resucitado ya todo lo que está pasando es el espíritu de Babilonia la gran ramera que está embriagando a todos los reyes de la tierra con su religión acaso no está pasando esto a ver que rey de la tierra puede o que presidente de la tierra llegaba y le daba la bienvenida a Billy Graham cuando llegaba a un país a hacer una campaña y si alguien lo hizo fue raro pero llega el papa hasta le ponen la alfombra roja pero ¿por qué? porque están embriagados esta gran ramera en Apocalipsis va a andar su vida bajo la bestia imagínese usted la bestia los primeros 13 años y medio va a ser tan mansita como que nada no va a parecer bestia va a parecer como un angelito que anda ahí cargando la gran ramera que tremendo eso pero a los 13 años y medio se da la vuelta y destruye a la gran ramera todo lo que es religión todo lo que es abominación el evangelio falso y empieza la gran política y empieza entonces a perseguir al pueblo de Israel Daniel vivía en medio de todo esto hermano así que ellos tenían que vivir una vida consagrada lo mismo que tenemos que hacer nosotros también hoy en día no podemos nosotros vivir un evangelio mediocre porque nos lleva el dragón el evangelio entonces dice que tira un río para arrastrar a la mujer que tremendo eso lo mismo está haciendo satanás hoy en día tirando ríos mire cuántos creyentes se los ha llevado el río ya como dicen por ahí a mí me está llevando el río dice dice la biblia que el diablo viene como un río en contra de nosotros pero que el Espíritu Santo levantará bandera el Espíritu de Dios y nos dará victoria siempre ese río hermano muchas veces pensamos los problemitas oh porque dice la gente cuando está sufriendo a mí me está llevando el río tiene unos problemas bárbaros no no se está yendo más allá se está yendo al engaño satánico que está pasando hoy mismo en la época actual hermano las religiones realmente no se sabe ni cuál es cuál hoy con el mismo evangelio una persona que se diga ser evangélica antes se distinguía y ya vienen los evangélicos ahora no ahora pues es diferente usted cree que 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 el comportamiento de los evangélicos hoy en día está mirado por el mundo no para nada hoy hay más guerras en las iglesias que allá si ahí en el baile mire todos están contentos abrazándose bailando aunque salen todos borrachos y arrastrándose pero es en la iglesia donde en vez de ser más espirituales más chismosos en vez de ser más poderosos en Dios más llenos de cuentos quejándonos a eso aprendemos a quejarnos a murmurar a llorar si Daniel y estos tres varones y esos tres varones hubieran sido así allí Dios no se hubiera manifestado a través de ellos Daniel aquí está representando al Dios creador de los cielos y de la tierra un solo hombre con tres amigos más representando al Dios Jehová de los ejércitos y no es asunto de que sean cuatro nada más es asunto de lo que sucede con ellos es asunto de lo que Dios hace a través de ellos en una iglesia pueden haber dos consagrados pero a través de esos dos Dios puede hacer cosas hermosas en una congregación cosas poderosas porque Dios a través de los tiempos se ha trabajado ¿quién estaba con Daniel acá? el capítulo 4 está hablando de un sueño que tuvo el capítulo 2 tuvo un sueño también y le digo a los astólogos divinos y magos el sueño se me olvidó dígame que fue lo que soñé y le voy a querer su interpretación pero aquí en el capítulo 4 no es lo mismo sino que le dice el sueño miren yo soñé esto y deben la interpretación en el capítulo 2 dicen oh rey si nos dices cuál es el sueño nosotros tenemos la interpretación pero aquí en el capítulo 4 les está diciendo el sueño y no pudieron interpretarlo es que contra Dios nadie puede venir mi hermano cuando Dios pone un sello olvídese usted usted puede venir contra alguien y criticarlo y torturarlo y hacer lo que quiera pero si tiene el sello de Dios nada va a pasar con él al contrario Dios lo va a levantar puede entrar cualquier cosa que venga cualquier cosa me debe estar el sello de Dios olvídese porque Dios no nos ve a nosotros como lo ven los hombres Dios nos ve a nosotros como lo ven los demás porque Dios ve la intención del corazón imagínese usted que el rey David viniera a predicarnos aquí en esta noche y nos hablara del adulterio que es pecado que pensaríamos nosotros ve y este ingrato predicando contra el adulterio y ese es un adultero pero Dios no lo miraba a él así Dios miraba a su corazón y decía que su corazón era conforme al corazón de él el de Dios Dios tiene misterios grandes cuando Balaam iba a maldecir al pueblo de Dios yo le dije ¿sabes qué? dile aquel rey pagano maloso dile ¿qué mal ha hecho mi pueblo? mi pueblo es santo no ha hecho nada malo pero y no a él que así enojara a Dios hasta que ya no en el desierto pero Dios por ampararlo por protegerlo por no maldecirlo pero ¿qué me ha hecho mi pueblo? nada me ha hecho ¿se da cuenta? lo mismo puede pasar en nuestros tiempos Dios mío mire esta hermanita esta hermanita debería estar en el infierno señor mándala mire este hermanito también pero él no ha hecho nada malo por eso dice Pablo ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica y que justificar declarar inocente al culpable Dios nos ha declarado inocentes a nosotros pero por algo por la sangre de Cristo Jesús si no estuviera ese detergente hermano esa sangre está vigente si no estuviera ese detergente todo estuviéramos acabado ya porque el padre es enojado usted el padre pero cuando está Cristo sentado a su diestra y le dice padre mira mis heridas esa fue la razón por la cual Cristo no se le borraron sus heridas Tomás dijo si yo toco sus heridas meto mi mano en su costado y mi dedo en su herida en su mano yo voy a creer que él es y se le apareció mira Tomás ven para acá y cuando lo vio Tomás no más se tiró al piso y lo adoró y le dijo porque has visto que leíste bienaventurado aquellos que van a creer sin ver eso somos nosotros mis hermanos ya somos bienaventurados ya somos bienaventurados que tremendo eso y esto hermanos hermoso porque tenemos acá esta lectura maravillosa y nos vamos a familiarizar con este capítulo este capítulo es hermoso en el aspecto de como Dios humilla al que se enaltece me cuenta por eso no me vuelvo a enaltecerse para nada el enaltecimiento fue lo primero que Nabucodonosor tuvo en este capítulo cuatro y Dios le dijo que le iba a dar corazón de bestia iba a tener iba a estar como una bestia y lo primer y la primer síntoma que él presentó para venir a ser una bestia fue sentirse orgulloso enaltecido ah que ciudad la que yo he dedicado cállate vos le dijo Dios va a saber lo que voy a hacer contigo se da cuenta empezó a fallarle ya su mente y como le empezó a fallar su mente se empezó a enaltecer eso es lo que pasa con lo que se están enalteciendo hoy en día por allá es porque se le están volviendo locos la persona que anda como el pavorreal como le dije otra vez denle siete días sin bañarse a ver quien se le acerca pues son llenos de cuentos somos una podrida llaga es mejor humillarnos ante Dios porque cuando nos humillamos Dios nos enaltece pero no para que recibamos la gloria sino que por medio de nosotros que él reciba la honra y la gloria es todo imagínense hay gente que se siente orgullosa por el dinero otros que se sientan orgullosos porque sacaron el diploma se graduaron otros porque no sé hay gente que se siente orgullosa y en la tercera que no le va a lo demás hasta cuando estrena zapatos no me hables ando estrenando zapatitos mira hasta cambian el estilo de andar de caminar usted recuerda cuando uno era niño que le compraron los zapatos nuevos uno caminaba viéndose los zapatos viéndose los zapatos en la mañana uno se levantaba a ver los zapatos hasta dormía con los zapatos hay gente eso pasa porque no está niño el niño y si eso lo hace una persona que ya tenga 20 años dice ese está loco ¿verdad? es mejor hermano vivir la vida caminando con Jesús Jesús dijo aprende de mí que soy manso y humilde de corazón ¿se da cuenta? que eso es una lindura cuando uno es humilde Dios lo bendice y uno tiene compasión de los demás ¿por qué? porque está en una plataforma especial para que uno pueda ser de bendición a otros bueno este capítulo nos va a tomar quizás dos o tres viernes porque vamos a a estudiar Babilonia vamos a estudiar Nabucodonosor vamos a estudiar a Daniel y vamos a ver lo que significa un cambio en el ser humano de un corazón humano o un corazón de bestia ¿cómo es eso? un corazón de bestia pero esto sucedió literalmente en la vida de Nabucodonosor aquí no se está hablando nada alegórico ni simbólico aquí es un asunto que sucedió por eso es que cuando Dios dice y pondré mi ley en tu corazón en tu mente las escribiré quiere decir te voy a hacer más inteligente te voy a hacer sabio voy a hacer que busques mi rostro que cambies de vida que seas una persona especial que te aparte de las bestias que te aparte de lo común y que seas tú una persona que levante una bandera de victoria una bandera de prosperidad escribiré mi ley en tu corazón en tu mente pero cuando le quita esa ley como pasó con Nabucodonosor cuando le quitó las habilidades mentales se transformó en una bestia ¿sabe por qué nosotros somos humanos en este momento? porque estamos pensando se nos va el coco así por allá ¿verdad? ¿y qué me duele? me duele el coco es la cabeza se le va la habilidad de pensar hermano ya se transforma en una bestia en una bestia completamente ese es un caso ese es un caso Nabucodonosor no se endemonió ok Dios le canceló la habilidad mental pero no se endemonió aquel que estaba en el cementerio el endemoniado gadareno él estaba endemoniado y perdió su habilidad mental ¿me cuenta? así que ese es un caso este es otro caso hay otro caso y es las enfermedades iatrogénicas las enfermedades iatrogénicas son aquellas producidas por ciertos medicamentos que una persona toma y eso podría también incluirse la droga la persona se convierte en una bestia usted no puede tratar con estas personas va y trate con un endemoniado siéntese con él ahí a a conversar ¿verdad? o con uno que esté ahí high no high en el espíritu sino que high con la cocaína la marihuana y todo eso no se puede tratar con esa persona ¿quién podía tratar con la bucorosor cuando realmente Dios trajo sobre un juicio? y este es otro punto porque lo podría agregar que muchos están sin razón porque están bajo el juicio de Dios no tienen paz una persona que no tiene paz en su corazón que se le va la intranquilidad que se le va todo el hecho de estar junto con la familia no puede estar con la familia no puede estar con sus hijos no puede caminar con la esposa no puede esa persona también está cancelada de su mente ¿quién podrá soportar una persona así? tener una persona loca al lado usted que de repente se puede se puede levantar la noche y darle un balazo como conocí a un señor que la esposa una noche tuvo que salir corriendo porque se levantaba dando machetazos y decía que estaba dormido que sea una excusa o sea que es terrible esto uno puede decir no yo soy inteligente pero donde está la inteligencia si no se quiere unir a la familia si no quiere estar con la esposa si no quiere estar con los hijos que si los hijos están juntos no quiere estar con ellos anda maltratando anda gritando anda haciendo averillas es un evangélico pero lleva al diablo a su casa es un evangélico lleva diablos usted entonces tuvo razón Dios de decir al diablo con respecto a Job ve toca su cuerpo pero su alma no la vayas a tocar el diablo puede venir y puede hacer lo que él quiera pero Dios va a guardar nuestra mente nuestra alma para que nosotros estemos cuerdos alertas y decirle Señor te alabo cuando el apóstol Pablo le dice al cristiano da gracias a Dios en todo le está diciendo aquel que está en medio de la batalla en medio de la lucha en medio de la enfermedad en medio de la tribulación y le dice da gracias a Dios por todo porque su mente está alerta su mente está bien para glorificar el nombre del Señor por eso hay un canto que dice que me critiquen que me persigan que digan de mi lo que quieran pero no me van a quitar que el decir aleluya por eso Pablo tiene razón decir ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo bajo nada me podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús eso es tener una mente cuando usted viene a la iglesia y se sienta alabar al Señor mire su mente se conecta con la mente de Dios porque dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo se conecta con la mente de Cristo y usted se olvida de los problemas se olvida de todo lo que se dejó afuera lo de su casa que se lo maltrataron o la maltrataron eso se queda olvidado porque su mente se conectó con Dios y usted tiene una mente alerta y está alabando a Dios y está glorificando a Dios usted entró en la nube usted es la presencia del Dios Todopoderoso nada lo puede intimidar porque su mente tiene poder tiene una mente positiva está conectada a su mente con Dios cuando dice que no caminó con Dios era porque su mente mire está conectada a la mente de Dios ahí va que lindo caminar así verdad pero cuando nuestra mente está conectada con cosas demoníacas hermano el hombre se embrutece y le falta ciencia eso es peligroso bueno vamos a dejar esto leído porque si usted no se ha leído el capítulo 4 de Daniel ahora pues lo vamos a leer es un capítulo muy cortito solamente 37 versículos estamos listos dice Nabucodonosor rey a todos los pueblos naciones y lenguas que moran en toda la tierra paz o sea multiplicada note bien es algo que él escribió un testimonio propiamente escrito por Nabucodonosor mire lo que hace Dios a través de un hombre como transforma a los demás Daniel estaba ahí presente conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios altísimo ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas está con signo de exclamación su reino reino sempiterno y su señorío de generación en generación yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa mire como estaba él estaba tranquilo no hay paz no hay paz para el impío dijo mi Dios y floreciente en mi palacio él lo reconoce vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño y vinieron magos astrólogos caldeos y adivinos y les dije el sueño pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel cuyo nombre es Belsasar oye bien como le da la gloria a sus dioses a pesar de que está alabando también a Jehová esto se llama sincretismo hasta que entró Daniel delante de mí cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos conté delante de él el sueño diciendo Belsasar jefe de los magos mire él era jefe de los magos ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde decláname las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande un árbol inmenso crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos más sin embargo el abogosor fue conocido como un rey tacaño nunca ayudó a nadie solo mantel mataba y destruía debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía delante de él toda carne todos los que estaban bajo su reino vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo esto fue un ángel y clamara fuertemente decía así derribar el árbol el árbol el abogosor y cortar sus ramas y quitar el follaje y dispersar su fruto váyanse en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos que son siete años mire en vez de ser cambiado para bueno es cambiado hacia abajo para ser un corazón de bestia la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres yo el rey abogonosor he visto ese sueño tú puedes vercesar dirás la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación mas tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos el abogonosor sabía muy bien esta gran distinción ahora voy a hacer una pausa aquí porque daniel lo está escuchando y mientras que daniel está escuchando al rey abogonosor se le empieza se le empieza a subir la presión empieza a sentir que el corazón le está palpitando más rápido y daniel está para desmayarse cuando abogonosor le está contando el sueño porque en esta ocasión no fue como las otras que tuvo que pedir oración que aquí que allá no no él de inmediato dios le estaba dando la interpretación de ese sueño de inmediato mira lo que pasa con él versículo 19 entonces daniel cuyo nombre era belzasar quedó atónito casi una hora sin hablar quedó mudo delante del rey tardó una hora para volver a hablar porque lo que él recibió en esa interpretación fue tan impactante que no se imaginaba al rey abogonosor comiendo zacate y estar bajo el rocío del cielo por siete años juntamente con los animales con las suyas largas todo ya se imagina usted un animal sin cortarse la barba y todo eso pero los barbundos se tienen que resurar para que no se parezcan a abogonosor ahora dice acá el árbol dice casi una hora y sus pensamientos lo turbaban el rey habló y dijo Belsasar no te turben ni el sueño ni su interpretación mira ya estaba seguro que tenía la interpretación Belsasar respondió y dijo señor señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieran o mal te quieren el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos y en debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo tú mismo eres oh rey que creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra y en cuanto a lo que vio el rey un vigilante y santo que descendía del cielo y decía cortad el árbol y destruidlo mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con toda la bestia del campo sea su parte hasta que pasen sobre el siete tiempos esta es la interpretación rey y la sentencia del altísimo que ha venido sobre mi señor el rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien el quiere que tremendo hermano yo creo que de aquí viene esa expresión mexicana verdad no seas que no seas buey no es la palabra buey dicen que es buey verdad con g buey que quiere ser amigo loco no sé qué pasa pero no lo practico ni usted lo practique tampoco ese no es un lenguaje que debe estar en el vocabulario y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna mire la misericordia de Dios Dios disciplina una cosa es la disciplina y otra cosa es la destrucción que Dios manda yo puedo mandar una destrucción y ya no hay restauración la disciplina no la disciplina Dios nos pasa por el dolor pero al fin nos restaura para que nosotros aprendamos la lección por tanto oh rey acepta mi consejo mire Daniel todavía se lo dice porque era un rey tacaño por tanto rey acepta mi consejo tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad tal vez no no le está asegurando en la Biblia aparecen muchos quizá y tal vez como en el caso de el el Simón el Mago que quiso comprar el Espíritu Santo y le dice Pedro arrepiéntese que quizá Dios te pueda perdonar 28 todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor ¿cuántos meses pasaron para que viniera esto? al cabo de 12 meses 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia mire por eso lo digo ya empezó el síntoma empezó a ponerse loco como una bestia y mire lo primero que hace antes de ponerse como una bestia paseándose en el palacio y habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad le estaba robando a Dios la honra y la gloria así como la gloria salió a hablar en el libro de los hechos y dijo todo el pueblo voz de Dios y no de hombre endiosándolo a él porque según ellos estaba hablando Dios y que dice la vida que en ese momento todo su cuerpo se engusanó y murió engusanado eso es lo que pasa aquellos que le quieren robar la gloria a Dios se engusanan ahí andan engusanados que terrible y mire el primer síntoma yo quiero que entienda esto hermano y hermana enfóquese en esto el primer síntoma de un conocedor para volverse bestia fue su propio enaltecimiento darse a él mismo la honra y la gloria darse a él mismo el honor y quitarle a Dios lo que a Dios le pertenece eso es lo que pasa con los que se enaltecen dije hace un rato se están volviendo locos y eso está loco dice dice que de él es el cielo y la tierra que tremendo eso ¿verdad? pero mire lo que pasa en versículo 31 aún estaba la palabra en la boca del rey aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice reina Buconosor el reino ha sido quitado de ti porque una bestia no puede controlar nada y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos siete años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere aquí no le estaba hablando Daniel le está hablando una voz del cielo en la misma hora se cumplió la palabra sobre la Buconosor en la misma hora se enalteció pau le cayó en la misma hora empezó a hablar tonteras y ahí vamos en la misma hora se cumplió la palabra sobre la Buconosor y fue echado de entre los hombres esto es algo que tenemos que entender vamos a hablar sobre esto pero fue echado de entre los hombres salió del reino humano Dios lo sacó del reino humano y lo metió al reino animal Dios le canceló la mente de eso vamos a hablar en las próximas clases clases se va a dar cuenta de lo que significa esto y comía hierba como los bueyes se imagina al rey ahora comiendo después de estar en su palacio comiendo los mejores manjares y hasta le dio a Sadrach mensaje venido a Daniel los mejores manjares y todo eso y ahora está comiendo hierba quien iba a ir con el rey a acompañarlo quien iba a decir en ese momento yo soy amigo del rey el rey es mi amigo quien le iba a dar un abrazo nadie nadie era un animal tenía la configuración humana pero era un animal porque su mente había sido cancelada todo eso el alma fue cancelada ustedes saben los cinco puntos los cuatro puntos que componen en sí el alma el intelecto la conciencia la sensibilidad y que más la voluntad cuatro puntos todo eso fue cancelado en el conocedor todo eso y luego dice hasta que su pacto crece su pelo creció como pluma de águila así porque ni mueve mano quien lo iba a peinar y sus uñas como la de las aves hoy en día hay algunas aquí no pero hay unas hermanitas que se van a crecer las uñas de los pies así de largo y luego se las pintan de rojo y de amarillo para andarlas luciendo y luego dejan el zapato que está cerrado y se ponen una chancla para que le vean las uñas quien quiere ver uñas usted imagínese eso es como que si un águila anduviera con las con las uñas pintadas ahora oye bien lo que dice mas al fin del tiempo yo conozco alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije oye bien lo que dice acá y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo porque porque su razón le fue de vuelta cuando es que un creyente se aleja de la iglesia se vuelve sin razón ya no puede pensar en Dios me voy de la iglesia y sale hablando de quien vaya pregúntele por allá a uno que se salió de la iglesia a ver que le va a decir que el pastor que el hermano hasta de las sillas habla usted esas sillas verdad no se acuerda que allá en su país se sentaba en un trozo en una piedra y ahora está hablando de que la silla quiere una silla más suavecita dice se vuelven locos los que se alejan de Dios se vuelven locos y empiezan a pensar otras cosas ya no piensan en Dios por eso ya no lo ve en la iglesia el pastor del abucodonosor se van a comer monte cuando Dios les da ricos manjares en su iglesia luego dice acá se me fue de vuelta la razón y bendije al altísimo y a la ve y glorifique al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que haces en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron ahora si lo buscan que tremendo tanto tienes tanto vales nada tienes nada vales eso eso es así hermano y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo no lo conocer alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia nota bien Dios lo engrandece otra vez el problema no está en el engrandecimiento el problema no está en lo mucho que tiene el problema no está en las riquezas el problema está en que él se quiso dar la honra la gloria le quiso quitar a Dios lo que a Dios le pertenece Dios te puede bendecir tremendamente hermano mientras más Dios te bendice sea humilde verdad y vas a ver como Dios te va a bendecir más todavía si Dios nos bendice y nosotros empezamos a olvidarnos de Dios y pensamos que nosotros solo podemos vamos a terminar comiendo zacate eso es así peligroso tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios que honra lo menos que Dios quiere es deshonrar él honra él levanta él a fuerza lo alcanzado él es un Dios hermano que cuida de nosotros por eso no hay que dejarlo hay que servirle hay que estar contentos con Dios alegres con Dios para que él nos siga bendiciendo cuantos somos aleluya mis hermanos póngase de pie damos gracias a Dios a Dios para que si hay que seguir no hay que seguir no hay que ir